Hasta ahora que, ¿sabe que me sorprende? Hasta ahora que oigo que un conejo hace ruido. Porque yo tengo un conejo, pero nada, 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 desde que sonido nada. Solo cuando los agarran así, yo creía que era un cerdito. Buenos días. ¿Cómo le va? Vaya, mire, qué bueno es. Miren cómo están haciendo las codornizas acá. Codornizas. Codornizas. Me alcanzo, esos los han dejado libres. Son suyos y los ha dejado libres. Ahí no se le van. Quizás está mejor así, vea. Esta cabra es diferente a las que yo he visto. Digo, qué diferente esta cabra. ¿De qué raza es esta cabra? Lo sabe. Es que viene. Bien doble, bien doble. ¿De cuánto la está bien? ¿De los altos de Brasil? Esta. Ah. Mire, quiere hablarme. Chulada. Chulada de cabra. Es que, sí, yo siempre vengo a ver y veo esta cabra diferente. ¿Y esta cómo la están vendiendo? 160. 160. ¿Está cargada? No, ahí tiene la trilla. Ahí tiene. Ah, qué bonita. Miren. Diferente esta raza de cabritas. Porque casi se miran bien indias las cabras. Y ahora el ubre. Tiene que serlo a un lado porque tienes el camión. Bien bonita la cabrita. ¿Así ya lo sabe? Chula. No, no sabrá. Miren el uroque que tiene. Sí, sí, mira. 160. La cabrita está grande. La cabrita. Miren. La cabrita también tiene las patas igual que ella. La cabrita le dice que me llevan, me llevan. Sí. No, y que como solo pasan los carros y peligrosas las atropellan. ¿Ah? ¿Ah? No, la cabrita le dice que me llevan, me llevan. Sí. Está chulada de cabra. Sí. ¿Le caen los cabros? Y ahí se le cayó a alguien. Ya uno, miren, un cabo, una. ¿Qué era? Ah, es coco. Es coco. Ah. Y estos bien agresivos peleándose. Para los que no tiran los coces, coces por el dólar. Y se ha llegado bastante cabra en la semana pasada. Había mucho. Vaya, miren, amigos, aquí estamos en la sección de las cabras. La sección más amorosa con estas cabritas. Está linda, miren. A ver, me gusta ver, amigos, la ternura de estos animalitos. Caprinos. Pero estos no han llegado amorosos. Estos todos están peleando. Ay, pe. Ponen suerte. Este sí. Este tiene bastante, tiene escopete de pelo aquí. Como el que tenía dos cifredos. Tiene barba y tiene pelo. ¿De qué raza es esta? No sabe. No, no, la raza sí no lo sabe. Y este se lo va a matar, este cabro mil. ¿Es suyo el cabrito? Este ya se lo va a matar, este grandote. Es que está bien. Este tiene muy larga la pita esa. Hágalo más allá. Si quiere que lo ponga más allá porque no se lo va a matar. Está agresivo este cabro. Está agresivo este cabro. Está agresivo. ¡Pues si! ¡Hola! 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 ¡Mira que chulo el pelo de este! ¡Bien chulo! ¿En cuánto esta vendiendo este? Yo 30 pesos ¡30! ¡Pero miren lo bien quietecito se queda! ¡Ves! ¡Les gusta que dejan cariño! ¡Miren! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡30 bolas de pobreza! ¡Miren si compren este cabrito! ¡Está chulo! ¡A ver! ¡Miren! ¡Miren!